Bueno, nos encontramos aquí, asistiendo en Bilbao el día 27 de septiembre, a las cuartas jornadas de intercambio de experiencias. Alaba ha venido representada por Charo Cameno, del Colegio San Martín, Mariví Urraca de Castola Humandi y Roberto Pérez de Anda, de San Martín. ¿Cuándo iniciaste, Charo, el proceso este de digitalización de libros, de cuentos? Sí, lo comencé hace cuatro años, gracias a que un amigo de Berrit Segune digitalizaba los cuentos. Entonces yo me animé a ello y llevo cuatro años los cuentos que me gustan, los pongo en digital y los trabajo en el aula. Y también, ahora he metido en la red del colegio, cuentos que yo elaboro y que también me piden los tutores. Estamos muy contentos con esta forma de trabajar los cuentos. Mariví, para Castola Humandi, ¿qué ha supuesto para ti y para el centro la colaboración tan genial de padres y madres? Bueno, pues ha sido una experiencia muy bonita. Nos ha parecido muy interesante abrir las puertas de la ICASTOLA porque al final es democratizar un poco la escuela y que los padres puedan entrar y ver cómo se trabaja en las aulas, estar en ese contacto directo con los niños. Nos ha parecido muy interesante tanto a los profesores como a los padres. Y bueno, pues esperamos que cursos siguientes también podamos hacer lo mismo. Estamos muy contentos. Roberto, del Colegio San Martín. ¿Qué ha supuesto para ti este sembrar de un deporte diferente en un centro escolar? Es fácil. Al venir del mundo de la élite yo veía que había unos objetivos que no coincidían con mi faceta de profesor. Entonces, al transmitirlo al mundo educativo, con la colaboración de los padres, de otros compañeros y los educadores, pues es bastante fácil sacar lo bueno que tiene el deporte de cara al deporte escolar. Encantado de haberos tenido aquí como representantes de Álava. El próximo año repetiremos. El próximo año. Gracias. El próximo año.